Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol. ¡Nos espera! A continuación, el himno nacional de Italia. Bueno, eso fue realmente impresionante. Seguro que el próximo también lo será. ¡Gracias! 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 Suena el silbato Ya vivimos Sentimos, disfrutamos Están jugando el partido Croacia frente a Italia Giorginio Pasa Lich Bájate allí, muy bien Dando una mano con sus compañeros No se cansa nunca este muchacho Impecable Hoy en día es común ver a los equipos Defendiendo desde la línea ¡Cabecea puede ser! Cabezazo Pero le rola arco Modric Pellegrini Cambia Y la manda al centro La abre al sector izquierdo Buen pase La juega profunda ¡Qué bien lo vio Justito! El defensor se suma al ataque Y se ofrece como pase Traba, lucha y gana El balón Tiro libre Dice el árbitro Parece que en esta se salvó El juez entendió Que no era para Amarilla Corta justo y despeja Pellegrini Pellegrini Grossovic Modric Pasa Lich Se la pasa al arquero Envío largo del arquero Pone bien el cuerpo Limpio sin falta y se lleva la pelota Pellegrini Jorginho Estamos promediando la primera etapa Sin gol Sin gole por ahora La juega bien hacia adelante Allí están despejándola Allí están despejándola Lucha por no perderla Lucha por no perderla ¡Apa! Justito se iba para el gol Gran intercepción Abren la pelota Con ese pase al hueco Estamos en la media hora de juego La abre al sector izquierdo Buen pase Pase largo al hueco No tiene suerte con ese pase en profundidad Está bien lo que hizo La jugada pedía eso Si acertaban el pase Dejaban solo al compañero Lo interceptaron justo Kovacic Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento Linda corrida por izquierda A ver qué pasa con esta Terrible balón Gran corte Justo a tiempo Modric Qué bien nos vendría un gol En este momento Antes de irse al descanso Brozovic Saca el pelotazo largo Darmian Corta el pase Y tranquiliza La tira larga cerca del área Cuidado que Le pegó no más La pelota milagrosamente Lo ingresa Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando de un golazo Comasic Comasic Abre el juego por la izquierda Vuelve a jugar hacia adentro Pasó muy bien Abre el juego Y lateraliza el ataque Brozovic La abre al sector izquierdo Buen pase Modric La aguantará Impresionante disparo Es upside me parece Si señor Fuera de juego Mira el reloj que marca Que marca Que se ha terminado Esta primera parte Nos vamos Nos vamos al descanso Ha sido una primera parte Bastante entretenida Sin goles Es verdad Pero con mucha intensidad Y con una segunda parte Que promete mucho amigos Ahora si El señor Diego La Torre Comenta Esta primera parte Italia Ha hecho una muy buena Primera mitad Muy buena Juego asociado Buenas transiciones Supieron lastimar Desde la posesión Pases precisos Criteriosos En general Fueron unos buenos 45 minutos Pese Pese a la falta de gol Nos vamos Al descanso Final de la primera parte Con un 0 a 0 Ya estamos viviendo Sintiendo y disfrutando Los segundos 45 minutos Nadie pudo romper El 0 durante La primera mitad A ver si arriesgan Un poco más muchachos Tengo el gol Atragantado Retegui Que buena pelota Le pusieron Que bien lo vio Atención Tremenda barrida Falta 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 Infracción Tiro libre Y es advertido Nuevamente Por el árbitro Hasta cuando Va a dejar pegar Señor Bueno Si sigue por ese camino Va a terminar mal El técnico Le debe estar pidiendo Que piense Que se tranquilice Esta vez Se salvo Gol Gol Se abre el partido No más Amigos del fútbol Esto está 1 a 0 No sé Qué fue Lo que les habrá dicho El técnico En el vestuario Pero sin duda Funcionó Están 1 a 0 Busca un compañero Gran pase al vacío A ver si llega alguien Y se animó a encararlo No más Decir que estaba justo Bien plantado Bien ubicado El defensor Para cortar el ataque Está generando un buen ataque Pelegrini Abre la defensa Con un pase Le pega desde ahí Gol Gritalo Gritalo Gol Que explote la garganta Gol Que explote el corazón Golazo Señoras Señores Amigos del fútbol Ampliaron la ventaja Dos Le dieron tiempo Para pararla Para tocarla Para acariciarla Venga pase Bienvenido Cuéntele usted mejor Diego Pelegrini Intuyó Donde tenía Que esperar El pase De su compañero Y justo fue ahí Se conocen De memoria Acá es donde se nota El trabajo Durante la semana Se estira la diferencia Dos a cero Es el marcador Estos últimos minutos Han sido arrolladores Y no parece que vayan A sacar el pie Del acelerador Intercepta justo Ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival Modric Tiene el objetivo principal Casi asegurado Es probable Que ya no quiera Arriesgar más Esto será Saque lateral Recupera la pelota Jorginho Retegui Ahí va solo Kobasic Abre el juego Por la izquierda Otra vez Firme en la defensa Hoy están impasables Jorginho Pellegrini La juega hacia la banda Largo y al espacio Fue bueno el intento De meterse al área Pero se la cortaron Justito Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Es un pase Que rompe la defensa Comasic No Muy flojo El pase Se viene la modificación Antes de reanudar El juego Estaba agotado Llegaba tarde A todas las pelotas Divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo Va a tener Un poco más de dinámica En ese sector de la cancha Abre muy bien La defensa Con este pase Gran maniobra La tiene pegada Me hace vivir el fútbol Claro Italia Juega con el reloj A su favor Gana por dos Y estamos llegando Al final del partido Modric Se la saca de encima Traba lucha Y gana El balón Muy bien Tenemos una modificación más Dos cambios seguidos Es muy difícil Seguir jugando Cuando las piernas Ya no obedecen El equipo necesita Un jugador fresco Alguien que tenga Más movilidad Balón largo Por arriba Perisic Centro de Perisic Allí va el cabezazo La extensión fue buena No la pudo concretar Como debía La buscó muy bien Arriba de cabeza Pero no pudo definir Italia Hace otro cambio De manera consecutiva No me sorprende Esta decisión Se lo veía Agotado En los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien Al equipo Modric Brozovic La abre al sector izquierdo Buen pase Giorginio El cuarto árbitro Señala que se van a jugar Tres minutos más La agarró genial Aquí está Fue un buen intento Pero no alcanzó Por poco Estábamos hablando De un terrible golazo La saca fuerte Hacia arriba Modric Se la saca de encima Abre el juego Con ese pase largo Va con ímpetu abajo A barrer con todo Gran pase a través De la defensa 5, 4, 3, 2, 1 Señoras, señores El árbitro marca El final del partido El reloj marca Que se ha terminado Esta historia El resultado Lo refleja Una actuación brillante Para la historia Ganaron de forma Contundente Con fútbol y goles Están chochos De la vida ¿Cuál es tu análisis Ahora Con el partido terminado La clave de este triunfo Estuvo en el trabajo defensivo Los de atrás Se mostraron muy sólidos Y el arquero respondió Cada vez que lo exigieron Llegó el tiempo De despedirnos Vivimos una gran jornada La clave de este triunfo La clave de este triunfo